Algunos dicen que la espada de Arturo se rompió en un combate contra un rey enemigo, y otros dicen que se le perdió, pero no importa, el mago Merlín le dice, tranquilo Arturo, yo tengo la solución, vamos a un lago donde vive una bruja colega mía de nombre Niño, o como le dicen sus vecinos, la dama del lago, ella te ayudará, es buena onda, nos graduamos juntos en la escuela de brujería y sé que te puede dar otra. La otra espada que guardaba la chupa cabras, digo la hechicera, era nada más y nada menos que la maravillosa Excalibur. Procediendo la hechicera a dársela como obsequio al bastardo que ya se había convertido en rey, quedando advertido que cuando éste firmara con los ángeles blancos del cielo o los rojos del inframundo, la espada debía ser devuelta al lago.